Hola, 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 aquí estamos nuevamente para Juntos Reflexionar y hoy, hoy hablaremos de los cambios de un niño cubano aquí en España. Vengan, vamos al pollo del arroz con pollo. Mi nombre es José Luis y este es mi canal Papurrito, Papurrito JL, donde hablamos de las vivencias, las experiencias de un cubano en España. Si no te has suscrito, si no te has suscrito, hazlo y después seguidamente darle a la campanita, que ella te va a avisar cada vez que suba un video a mi canal. Entrando en materia, hoy vamos a conversar con algunas madres cubanas que han traído a sus niños pequeños de Cuba y ahora viven aquí en España. Y nos salta la duda, tenemos muchas interrogantes al respecto de los cambios que ellos pueden visualizar como padres en sus hijos. Y aquí tengo a una eminente cubana, bejucaleña, que también ha venido con su pequeño. ¿Qué edad tenía Alejandro cuando llegó aquí a España? Ya le tenía siete años. Siete años. Y Dori, realmente, ¿cuáles son los cambios que tú como madre puedes ver en Alejandro a lo largo ya de tres años que vive aquí en España, no? Bueno, ya va a ser casi cuatro años. Realmente los cambios, o sea, han sido bastantes y creo que, sobre todo físicamente, puedo decir que drásticos. Si yo te enseñé una foto de mi hijo cuando llegó aquí, es que es increíble. Pero en seis meses, en seis meses tú decías, es otro niño. Otra cosa que volvió mucho fue a nivel escolar. El término del primer grado en Cuba, prácticamente sin profesor, porque bueno, todos sabemos la situación que hay. Y cuando llegó aquí, llegó con los números hasta el 20 y aquí iban por el 200. Daban inglés desde que tienen tres años en Cuba. No sé de inglés, hasta por lo menos cuarto o quinto. Entonces fueron cosas con las que él tuvo que chocar. Pero bueno, realmente creo que ha valido la pena. Bueno, yo, como ella ha dicho que ha habido cambios físicos, les propongo algo. Vamos a ver algunas fotos de Alejandro, pequeñito, al llegar aquí a España y con el transcurso del tiempo. Para que vean los cambios que ha tenido Camilín, como todos le decimos aquí en el barrio. En mi caso en particular, nosotros llegamos cuando Fabián tenía cuatro años. Ya. Algo que queremos saber. Fabián estuvo antes en Estados Unidos. Sí, Fabián es un viajero. Fabián estuvo por Estados Unidos. Ahí estuvo Hyundai Care. Se aprendió varias palabras en inglés. Y bueno, se aclimató aquel sistema. Luego volvió a Cuba. Y ahora terminamos en España. Ya. Y como el tema lo indica, estamos hablando de los cambios que vemos nosotros los padres en los niños. En el caso de Fabián Débora. Teniendo en cuenta además que ha estado en Estados Unidos y después vino para acá. Bueno, Cuba y después vino para acá. ¿Qué cambios tú has notado en Fabián? Bueno, primeramente, Fabián, sobre todo el lenguaje, la forma de expresarse en el colegio. Fabián llegó y era un niño muy tímido, que no se relacionaba con los demás niños. Que todo le costaba mucho trabajo, que le daba vergüenza. Todo, cuando empezó en el colegio, empezaron los cambios, con un poquito de ayuda de los profesores. Y hoy en día es todo lo contrario. Fabián se desarrolló ahí en el colegio, tienen sus amigos, están encantados de sus profesores. Y bueno, ahí lo llevamos. Le cuesta todavía un poco de trabajo a la hora de, como tal, del contenido. Porque en Cuba se empieza un poquito después con el tema de escribir, de leer. Aquí está un poco más adelantado. Y bueno, me ha costado eso muchísimo trabajo. Por ahí lo llevamos. Débora, ¿qué edad tiene Fabián ahora? Seis años y medio. Quiere decir que ya llevan dos años y medio aquí. Ajá. Yo les propongo ver algunas fotos de cuando Fabián llegó aquí a España y las fotos de la actualidad. Miren, para allá. Además de lo físico, que como te digo, es lo que más he resaltado, ha sido los modales. Desde pequeños en Cuba, uno vive excepcionado y desde que yo lo que tienen un año es enseñándoles las malas palabras porque nos da gracia, porque no sé qué. Y no sé, cuando crecen ya eso deja de dar gracia. Y aquí sí tengo que resaltar eso en los modales que aprenden. Por todo piden por favor. Por todas las gracias. Sean pequeños, sean desde chiquiticos. Son valores que les inculcan en el colegio y que realmente vale la pena resaltar. Que no quiero decir que en Cuba no lo hagan, pero bueno, que aquí hacen mucho énfasis en eso, en los modales de los niños. Y realmente eso es muy bonito. Ya, a ver, a mí me llama la atención, por ejemplo, si son ustedes los mismos padres, los que nos hemos cambiado del lugar donde vivimos, ¿crees tú que sería el lugar donde se va desarrollando el niño que cambia su forma de actual o es en la familia como tal? Yo creo que cambia, que cambia todo. Empezando que ya nosotros venimos siendo adultos y cambiamos también. Porque a lo mejor en Cuba tú vienes por la calle comiéndote un caramelo y el papel lo tiraba. Y aquí cuesta trabajo aprenderlo, pero ya no lo hacemos. Exacto. Porque sabemos que hay papeleras y que no se puede tirar nada en la calle. Entonces yo creo que todo es un proceso de aprendizaje para todos. Igual para los niños, que normalmente, naturalmente se notará más, pero que creo que a nivel personal se nota en todos. Ya, claro. ¿Sabes lo que pasa, Dori? Bueno, yo fui maestro en Cuba también y a veces había una gran contradicción en que le echábamos la culpa a que la escuela era la que tenía que formar esos valores y que la familia era la otra responsable. Y realmente, si es la misma familia, cuando la cambiamos de escenario, ¿cómo incide en la formación del niño, en este caso, de tu hijo Camilín? Decías también en cuanto a la educación formal, pero hay otros cambios también, por ejemplo, en cuanto a los hábitos alimenticios y eso. Sí, también, naturalmente. Mi hijo, o sea, él siempre ha tenido un buen, después ha sido de buen comer y tal, pero es que aquí aprenden a comer, a comer muy sano y muy variado, sobre todo. Incluso aprenden a ser selectivos porque saben que tienen de dónde escoger y eso es una ventaja. Y comen fruta, saben que tienen que comer mínimo cinco frutos al día, que deben tomar lácteos. Y esas cosas se notan, se notan en su crecimiento, en su desarrollo, tanto físicamente como... Yo, por ejemplo, tuviera una varita mágica ahora, de esas de las de hadas, de los príncipes, de los magos, de Harry Potter, y pudiera cambiar o dejar algunas cosas en la formación de Alejandro en Cuba y cambiar o adicionar o dejar algunas cosas aquí en España. ¿Qué tú harías? Bueno, de Cuba es la familia. Cuando uno emigra, da igual sea en España o en el país que sea, yo creo que lo que más cuesta, tanto a los niños como a los adultos, es dejar atrás la familia. Esa enseñanza con la que, o sea, crecemos con los abuelos, los tíos rodeados, los cumpleaños, los primos, y aquí, cuando llegas, realmente se te golpea porque estás prácticamente solo. Y de aquí, de España, yo creo, de haberte digo, estoy muy agradecida a este país, independientemente de que se extrañe a la familia, como te dije, de que estemos muy lejos, pero creo que nos ha ayudado a crecer en todos los sentidos. Y una de las cosas que admiro mucho de aquí es la libertad que tienen los niños, que es algo que mi hijo no ha extrañado porque el que lo conoció en Cuba, sabe que eso, bandolereaba, como se dice en buen cubano, y aquí él no ha dejado de hacer nada de eso porque realmente los niños tienen mucha libertad, no hay ese miedo, andan en la calle, en los parques, montan bicicletas, y realmente que eso, o uno como madre, pues lo satisface mucho, saber de que el niño puede desarrollarse con libertad, practicar deporte, van solos al colegio y no hay ningún problema. Y ¿qué quitaría yo el invierno? Ya. Eso es algo que... Y es lo que más dura es. Ya lo que más dura es. ¡Ojo, ojo con lo que acaba de decir Dori! Y es que desde que estamos bien pequeñitos, eso nos lo dicen. Nos lo dicen que en otros países no hay libertad, que los niños tienen que estar encerrados en las casas y todo eso. Y realmente, por lo menos, aquí en España, donde está Papurrito, JL, Dori, muchísimos cubanos más, realmente no ha sido así. Por lo menos en la parte de Madrid, que es donde nosotros vivimos. Quizás en otros países haya otras tendencias, otras cosas que sean diferentes. Pero aquí, en España, no. No es así. No es así. Y aprendió a comer verduras, aprendió a comer ensaladas, come brócoli, come de todo. Pero cuando está en casa es un poco más selectivo, porque come el queso que le gusta, toma el jugo que le gusta. Y bueno, la verdad que sí, con este tema, está un poco salido del plato, como decimos los cubanos. Porque si no le das el queso que quiere, no se lo come, jugo, helado, de fresa y cosas así. Ya. Para aclarar, para mis suscriptores, el horario del comedor es como decir allá en Cuba, el horario de semintesnado, donde los niños se quedaban y comían. En este caso, aquí en las escuelas, en España, los niños se quedan, la gran mayoría son los que los padres trabajan en ese horario, que además hay que pagar para ese servicio, que incluye una alimentación equilibrada durante toda la semana, y que además de eso tienen ludoteca, tienen deporte y demás, y ahí le enseñan un grupo de niños. Y en el cole te van guiando, si en el día le dieron, ejemplo, verdura, o le dieron, no sé, ensalada, que tú le recomiendas que le den en casa a la hora de la cena, y le dan un postre, y le dan muchas frutas. Tienen una alimentación excelente, la verdad. Mira qué bien, qué bien. Ahora, Débora, por ejemplo, si yo tuviera la posibilidad, una varita mágica, de adelantar el tiempo, ¿cómo te imaginas a Fabián con 18 años, con 20 años? Bueno, Fabián quiere ser policía, y entonces estamos en el lugar indicado, porque si seguimos por este camino, tal vez con 20, con 18 años, pues, empiece en la academia. Bueno, 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 hasta aquí el video en el día de hoy, donde les he hablado o hemos conversado sobre algunos cambios que notamos nosotros los padres en nuestros hijos al llegar aquí a España. Niños que, por ejemplo, vienen con 6, 7 años, pequeños, y se van adaptando poco a poco a la situación. Dicho sea de paso que también son, nosotros los adultos tenemos que ir adaptándonos, y de hecho, también tenemos algunos cambios, quizás haya otro video donde hablemos de los cambios de los adultos también. Si ustedes pueden ver, aquí, aquí viene otro bebé, otro bebé que será español, y aunque tendrá algunas raíces cubanas que siempre están presentes, pues, también estará bienvenido en este país. Dori, yo te invito a que quizás dentro de un par de años podamos conversar y ver qué ha sido el futuro tanto de Alejandro como de la que viene en camino. ¿Cómo tú te ves, Alejandro, en, no sé, con 21 años? Ay, imagínate, como madre, yo creo que, imagínate, yo quisiera verlo estudiando una carrera, no sé, independizado, logrando su sueño. Ya, ¿qué quiere ser Alejandro cuando sea grande todavía? Bueno, policía. Vale, muy bien. Policía, pero además le gusta muchísimo el fútbol, ¿saben? Bueno, más que yo, sabe cualquiera de fútbol, pero saben muchísimo, muchísimo de fútbol, y es buen deportista también en el fútbol. Pues nada, ustedes, ellas, todos tenemos una nueva cita en este, en tu canal, PapurritoJL, y recuerden que nos vemos por cualquier sitio de este mundo mundial. ¡Chao!